Estamos aquí con el doctor Enrique Pedicone, vamos a darle la bienvenida al piso de Todo Pasa. Doctor, ¿cómo está? Muy bienvenido. Para usted y para todos los integrantes de su equipo. Gracias por visitarnos. Bueno, esta tarde se realiza un lanzamiento, nada menos que, bueno, Germán Alfaro lanza su candidatura a la gobernación, en el frente opositor. Exactamente, en el parque 9 de julio, a partir de las 19.30, Germán Alfaro lanza en soledad su candidatura a gobernador de Tucumán. Y subrayo, señalo, resalto el vocablo en soledad. ¿Por qué? Porque esto deja abiertas las puertas para un diálogo con la otra fuerza mayoritaria dentro de Juntos por el Cambio, constituida por Roberto Sánchez. Es decir, que a diferencia de Roberto Sánchez, que ya puso su candidato a vicegobernador e hicieron un acto en un hotel céntrico en diciembre, y también puso su candidato a intendente, que es Canelada, o Hera, lo cierto es que Germán Alfaro hoy hace su lanzamiento en soledad, lo cual significa el valor, Celia, de lo implícito, el valor de lo que no se dice, que es, no pongo vicegobernador, no pongo intendente para ver cómo hacemos para que el anhelo de todo a Tucumán, que es sacar a estos gobernantes que tanto mal le hicieron a Tucumán, puedan ser eyectados del poder. Y eso solo y solamente se va a poder hacer si hay una fórmula conjunta entre estas dos fuerzas. Bien. ¿Qué lugar va, se preguntan muchos, qué lugar o qué rol va a tener Enrique Pedicón en todo esto? Después de un momento crucial en su vida y en su carrera, también, digo, después de haber sido destituido, ya lo explicará por qué, digamos, en qué contexto, si usted quiere, ingresar en el mundo de la política. Bueno, todo el mundo sabe, empiezo por lo de atrás, todo el mundo sabe que he sido destituido por enfrentar a la corrupción porque el vocal Leiva me pide que yo falle a favor de Bussi porque ellos lo necesitaban a Bussi para que divida la oposición. Yo lo grabo porque no era la primera vez que él quería digitar fallos desde la cúpula del Poder Judicial y, bueno, él termina premiado, como todo el mundo sabe, en la Corte Suprema de Justicia de la provincia como presidente, que no es un dato menor porque el presidente de la Corte Suprema es quien cuenta los votos. O sea, imagínese usted que ya si el sistema está amañado, imagínese que con Leiva, Pirincho, Jiménez que es el ministro fiscal y Washington, Navarro Dáviles, todos del universo, Mansur, Jaldo y Alperovich son los que van a contar el voto. O sea, la cancha está inclinada o, como decimos en el campo, la taba está cargada. No obstante, está el deterioro institucional, la denigración de valores que tiene toda la Argentina y en particular Tucumán, que nosotros estamos confiados en dar un batacazo electoral. Para eso es necesario que Alfaro sea el candidato gobernador y Sánchez el candidato vicegobernador. Si esto no fuese así, Sánchez va a tener que explicar por qué rompe junto por el cambio. Porque le reitero el concepto primigenio en esta charla, que es Alfaro no va a mostrar hoy ni su candidato a vicegobernador, ni su candidato o candidata a la intendencia. Claro, tengamos en cuenta, a ver, explicándole a la gente, usted recién bien lo comentaba, este concepto de que no habrá internas ahora, ¿se va a hacer un sondeo de mejor posicionamiento para conocer qué candidato puede traccionar más votos para Juntos por el Cambio? Sabes que es muy interesante su pregunta porque la mesa nacional de Juntos por el Cambio establece tres condiciones para llegar a un acuerdo. La primera era el consenso, que fracasó. La segunda era las internas, sea la modalidad cerrada o la modalidad abierta. El sector de Roberto Sánchez no acepta eso. Y finalmente, a 81 días de la elección, ellos quieren que pongamos sobre la mesa las encuestas. Y Alfaro dice que sí, pero ¿qué clase de encuesta vamos a hacer? Porque el sector de Sánchez dice, nosotros tenemos dos encuestas, una que hicieron ellos y otra que hizo el oficialismo que le da mejor a ellos. Pero resulta que estas encuestas, los que estudiamos sociología, que yo sé que usted ha estudiado, Pierre-Félix Bordier nos dice que una encuesta bien hecha tiene que tener un 10% del total del universo para poder sacar una conclusión científica o que al menos se acerque. Y además, lo digo con una palabra coloquial para que entienda la gente, esos muestreos debían ser salpicados en la geografía del lugar a determinar cuál era el sondeo. Porque imagínese que si yo hago un muestreo de encuestas donde respeto la representatividad del 10% de esa encuesta, pero resulta que 500 pongo en Concepción, va de suyo que en Concepción el local Sánchez. Lo mismo haríamos si la hacemos en un barrio determinado de San Miguel de Tucumán. Entonces, de nuevo volvemos con el concepto este coloquial de que la taba está cargada. Lo cierto es que Germán Alfaro tiene gestión, tiene capacidad de gestión. Y créame que enfrentar a estos señores en la oposición, usted lo ha visto en el gobierno de Macri, con las 14 toneladas de piedra, ellos van a ser un problema, ellos van a obstaculizar, cortar calles, generar un caos o intentar generarlo. Entonces, para eso, Celia, nosotros necesitamos tener dos cosas. La ley en la mano y moderación. Pero la ley en la mano. No puede ser de que se lleven por delante las instituciones, los valores, la identidad de los argentinos. Porque hoy esta Argentina, este Tucumán, ha perdido identidad. No tiene la misma identidad cuando usted y yo éramos pequeños. Sí, bueno, absolutamente, en eso vamos a coincidir. Además, la ley en la mano y rigurosidad con la ley, porque el país funcionaría de otra manera si respetáramos a rajatabla la ley, lo que dice la Constitución y demás. Pero una ley con modificaciones, doctor, ¿hay que modificar algunos artículos de algunos códigos, por ejemplo? Vea, yo le digo como camarista penal que fui destituido por tener fallos en contra del poder. Si usted le hace un reportaje a Levos, Levos le va a reconocer que gracias a este juez, Albaca, fue a juicio y 10 años después terminó condenado. Si yo no votaba ahí por las presiones que tenía, el fiscal Albaca hoy caminaba campeante por las calles de Tucumán. Toda esa serie concatenada de fallos en contra del poder han llevado a que a mí me destituyan, pero hay algo más grave, modificaron para mal el código procesal penal. Hay 25 reformas del código que solo hacen o están pensadas o tienen el norte o el propósito de garantizar la impunidad. Entonces usted me dice que hay que cambiar las leyes, hay que cambiar muchas leyes. Por ejemplo, todos los vecinos, todos los cameramas, todo su equipo de producción, saben acá que hay concejales, delegados comunales, intendentes, gobernadores, que tal vez no sea lineal y no abarque a todo, pero la gran mayoría tienen un patrimonio obsceno que no pueden explicarlo. ¿Quién debería controlar cómo se gastan esos dineros públicos? Es el Tribunal de Cuentas que está integrado por el señor Terraf, por el señor Díaz Richi y por Vidal. Pero ellos cuando hacen el control preventivo y terminan autorizando los gastos, finalmente mandan un dictamen a la legislatura para que la legislatura apruebe o no apruebe lo que dice el Tribunal de Cuentas. Para no entrar en un terreno engorroso, ¿cómo puede ser, Celia, que el Tribunal de Cuentas controla la legislatura y la legislatura lo controla el Tribunal de Cuentas? Esto es abrir una amplia avenida para el AMPA, para la mafia, para que se roben lo que quieran, porque Tucumán ha sido y es continuamente estafado. Ya sé que me va a preguntar si yo lo estoy acusando de ladrones a Vidal, a Terraf, a Díaz Richi, a Jaldo, que está a cargo de la vicegobernación, y la respuesta es, ¿son ladrones? Y la respuesta que le doy yo es, tal vez sí. Y usted me dice, ¿tiene pruebas, pedicones? Y yo le digo, no, no la tengo. ¿Y por qué no las tenemos o por qué no hay una investigación? Porque la justicia es un apéndice del poder político, está colonizado. Entonces el jefe de los fiscales, que se llama Edmundo Jiménez, no va a hacer nunca una investigación para saber en qué se gastan los dineros públicos, pero va de suyo que todos los que estamos acá y los señores que nos miran y las señoras que nos miran por televisión, saben que su delegado comunal, que se crió con ellos, de golpe tienen tierras en Santiago del Estero, tienen casas en las estancias, tienen... Pero, ¿dónde se ha visto eso? Y así pasa, le diría, con un 90% de la dirigencia que hoy ocupa cargos en el Estado. Doctor, muchísimas gracias por visitarnos. Al gusto ha sido mío y hasta cualquier momento. Un saludo a todos. Perfecto. Nosotros seguimos con Álvaro.